Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.me Pues si algún día te ha tocado padecer las pataditas en el asiento de un avión de un niño pequeño atrás de ti, o si estás en la alberca leyendo muy a gusto y has sido víctima de los salpicones de chamacos echándose clavado, o estás en un restaurante y el sonido de la app o el video de YouTube infantil está atrás a todo volumen, seguramente es porque este video no ha llegado a los padres de esos niños, porque vamos a hablar acerca de protocolo con niños pequeños cuando somos papás o tenemos a infantes en nuestra responsabilidad. Es normal y es natural que el protocolo se va generando con la experiencia. El protocolo no es más que las reglas ceremoniales que están establecidos por la costumbre y que se da por hecho que todos vamos a observar al estar presentes en el entorno social. Quiere decir que son reglas no escritas que los seres humanos nos ponemos de acuerdo para la correcta convivencia. El protocolo no es algo arcaico, pasado de moda, el protocolo tampoco es algo estático, los protocolos van cambiando, pero son las normas sociales. Y los seres humanos no nacemos con un software integrado de protocolos, sino que los vamos aprendiendo mientras estamos inmersos a nivel social. Por lo tanto, es totalmente normal y natural que un niño pequeño, un infante, haga cosas en casa o en su círculo social más cercano, pero después cuando va a otro tipo de lugares y eventos, no sabe que ese comportamiento está rompiendo las reglas básicas de etiqueta. Por eso también es lógico que como adultos tenemos mucho más paciencia y tolerancia ante el comportamiento de los niños cuando se está rompiendo un protocolo. Pero de lo que sí no tenemos ni tolerancia ni paciencia es cuando los padres no saben manejar la situación. Cuando es evidente que un niño está siendo disruptivo a nivel protocolario en un avión, por ejemplo, o en un restaurante o en un lugar vacacional y volteas a ver a los papás y los papás o no hacen nada o lo peor, que en estas épocas donde el niño tiene la total libertad y puede hacer lo que quiera, déjalos son niños, es su manera de expresarse y por lo tanto no digo nada, no actúa nada y hasta me ofendo. Si es que alguien a mi pequeño angelito y esa criatura tan divina se le ocurre decirle, niño, por favor, no le puedes pegar al asiento. Entonces, como es un tema complejo, veamos cuáles son los puntos importantes que como padres tenemos que tener presente al tener niños en temas de protocolo. Y el primero es un tema de educación. Pero no te confundas, no estoy hablando simplemente de los temas educativos a nivel social, porque la educación siempre dice la frase que se aprende en casa. Claro que con el ejemplo es la mejor forma de enseñar protocolos, pero sabemos que esto es un tema progresivo, poco a poco. Por lo tanto, el tema educativo es un tema más relacionado con el diálogo, es un tema de instrucción. Y esto, el tip, es decirle a los niños, a los pequeños, que no es lo mismo un lugar que el otro. Y por lo tanto, va desde el tema como nos vamos a vestir, pero sobre todo a comportar. Entonces, hazlo lúdico, hazlo como un juego. Puedes reunir a esos pequeños y empezarles a decir, si le gusta mucho el fútbol, ¿cómo crees que es el comportamiento en un estadio de fútbol? Y entonces te dirán cómo tienes que ir vestido y echar porras y gritar y cómo la gente está festiva. Y luego le puedes decir, ¿cómo crees que tenga que ser el comportamiento en un restaurante? Y entonces ahí pasas, ¿de cómo se comportaría alguien en un McDonald's o en un restaurante que fuera muy elegante? El propio niño, niña, empieza a sacar sus conclusiones y permite mucho el diálogo. Aquí hago un paréntesis para quedarme esto de la educación. Siempre también fomenta mucho que desde pequeños utilicen las palabras mágicas, así le llamo también en mi libro de imagen cool, al decir gracias, al decir por favor, al pedir disculpas y también a los protocolos de saludar, de que cuando lleguen a un lugar tienen que saludar o que cuando se les da algún tipo de diferencia tienen que decir las gracias. Y eso es educación a través de reforzar. Por lo tanto, oye, estamos yendo a casa de los amigos. Por lo tanto, al llegar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y vas hablando del camino. Saludar. Perfecto. Oigan, al terminar de comer, si vas a casa de tu amiguito y están los papás, acuérdate de decir gracias. Eso es la educación a la que nos referimos, es la constancia y luego del comportamiento adecuado. Oye, estamos yendo a una boda. Esto es una boda. Esto es una boda de tipo formal. Esto va a ser la mesa donde nos van a sentar. ¿Qué es lo que esperamos del comportamiento? Y entonces el niño o la niña empieza a hablar y nosotros reforzamos cosas como, por lo tanto, en ese tipo de mesas no se pueden utilizar los iPads. Es por eso que papá, mamá no llevamos ni siquiera los iPads y no va a ser un conflicto y un problema no tener iPad. Quedó claro y quedó entendido. ¿Por qué? Porque el niño termina entendiéndolo. El segundo punto, supervisión activa y corrección inmediata. Si sales con niños a eventos donde los protocolos tienen que cuidarse o estamos en estos espacios públicos de convivencia constante, como puede ser un transporte público, como puede ser un parque, como puede ser una fiesta, una reunión, lo que tenemos que hacer es estar pendientes y estar echando el ojo. ¿Por qué? Porque si no pasan este tipo de sucesos, en los cuales ves que los niños van pegándole patadas al asiento de enfrente, volteas a ver a los papás y los papás son los primeros que están sin poner atención de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Están los niños portándose mal ahí en la alberca. ¿Y dónde estarán los papás de estos niños si no aparecen por ningún lado? A eso me refiero con la supervisión. Y luego, corrección inmediata. Cuando tú te das cuenta que algo está rompiendo con los protocolos, con lo establecido por esas costumbres sociales, aunque no se esté molestando a nadie, hay que hacer el correctivo de manera asertiva. No estoy diciendo que lleguemos a gritar o a decir que el niño está haciendo algo malo, sino la corrección asertiva es poner el límite y decir por qué no es lo correcto. Porque normalmente el límite se pone cuando la otra persona ya se molestó, cuando es evidente en un restaurante que todo están volteando a ver o cuando le están pegando mucho al asiento y hasta que no voltea a la persona a echar esos ojos de furia, no se hace el correctivo. Y el correctivo tiene que ser desde que se ve que se dio la primera patada, aunque la otra persona no haya volteado, se le tiene que decir, oye, recuerda que estamos en un espacio donde hay más personas, te lo digo porque acabas de dar una patada, no vaya a ser que se moleste una persona. ¿Se entendió? Ya a eso me refiero con los correctivos. Ahora, por supuesto, que si ya se generó algún tipo de malestar con las demás personas, se echaron el clavado sin darse cuenta y mojaron a las personas, viene el correctivo, pero también viene la disculpa. Y la disculpa se hace a través de los padres, una disculpa, y después el correctivo hacia los niños. No forzosamente se tiene que obligar a los niños a, ve a pedir perdón o ofrece una disculpa. Si bien puede ser un gran detalle, la disculpa normalmente viene por parte de los padres. Y todo esto finalmente es para mantener un espacio, finalmente, en convivencia, y el mantenimiento de un entorno tranquilo. Por lo tanto, el tercero es fomentar muchísimo el respeto del espacio de los demás y las pertenencias de los demás. Es normal que los niños lleguen a una casa y agarren las cosas porque piensan que en su casa lo hacen, lo pueden hacer en todos lados. Igual que tengan intromisión en un restaurante, están en su mesa, pero es normal que de repente un niño se acerque a otra mesa, se meta por abajo de la mesa de otra persona, se siente en esos camastros de la alberca cuando no le corresponden y que agarre la pelota de otro niño. Es normal. Entonces, todo esto también es fomentar muchísimo el respeto del entorno de los demás y del espacio de los demás. Y uno de esos es el ruido. Mucho de lo que hacen los niños es hablar más fuerte, gritan más fuerte, pero al día de hoy, con los dispositivos móviles que parecieran ser las nuevas nanas, se les ponen los jueguitos, se les ponen los videos con volumen. Por lo tanto, el protocolo como padres es que si los niños van a estar utilizando este tipo de gadgets, viendo videos o jugando jueguitos, hay que acostumbrarlos que en lugares públicos o están en silencio o se les ponen sus audífonos, porque esta es la forma donde vamos a poder mantener el entorno social con total tranquilidad. Y la última recomendación es la más difícil de todas, porque es muy delicada, es cuando empiezan a existir conflictos, sobre todo con otros niños. Cuando hay pleitos entre niños, cuando hay peleas de infantes, cuando hay es que me quitó mi pelota y un niño me dijo esto y otros me metieron el pie, ya me molestaron y otro niño me empujó. Y entonces, cuando eso sucede, tenemos que saber finalmente, como adultos y como padres, que se está dando una interacción a un nivel diferente que se da entre los adultos. Por lo tanto, como padre, si bien nuestros hijos pueden ser los seres que más amamos, no nos podemos tomar las cosas personales y ponernos al nivel de los niños. Por lo tanto, no sería protocolariamente adecuado como papás o mamás hablar con los otros niños, ni corregir a los otros niños, o castigar a los otros niños, y mucho menos enfrentar violentamente a otros niños porque violentaron a nuestros hijos. Ahí es un buen momento para enseñarles de resolución de conflictos y, por supuesto, se puede hablar con los otros padres de manera asertiva. Y a esto me refiero, no es porque tu hijo le faltó el respeto a mi hijo, ahora yo te falto a ti el respeto, como adulto, sino como adulto siempre mantener la coherencia y un comportamiento sensato de que fue un problema entre infantes y que entre infantes entonces también se puede dialogar. Por lo tanto, si tu hijo, hija, fue quien tuvo la mala acción de golpear a alguien, romper algo, el que tuvo el mal comportamiento, tú serás la persona que tomará el control de la reacción de poder, ahora sí, de hacerle sentir a la contraparte que esté el arrepentimiento y en ese momento sí poder ofrecer la disculpa y tratar de mediar entre estas personas. Pues bueno, creo que este tipo de videos y este tipo de contenidos cada vez están faltando mucho más. Hablo desde la imagen pública, no soy educador, no soy formador, eso se lo dejamos a otros expertos, pero lo que sí tiene que seguir existiendo son las normas de convivencia y el sentido común que últimamente parece que es el menos común de los sentidos cuando vemos a estos niños en interacciones diarias. Si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx Ahí encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.